Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para comenzar la clase de este día? Vamos a... Son las 7 de la noche. Vamos a comenzar con la clase de este día. En los próximos minutos se van a conectar los demás participantes. Falta un minuto para las 7. ¿Qué tal? Buenas noches, Sandra. Bienvenida a la clase. Esperamos que... Buenas noches, teacher. Buenas noches. Esperamos que los demás participantes, pues, este día no tengan inconveniente, ¿verdad? Para poder conectarse. Recuerden que todos los días tienen que hacer el mismo proceso, ¿verdad? De su correo o ir a entrar a Zoom para poder conectarse a la clase, para que nadie se quede ahí sin poder conectar o queden tratar, ¿verdad? Porque está tratando de entrar de la misma manera que hacía antes el proceso. Buenas noches, Ana Marlene. Ya que con la actualización, pues, que ha tenido esta plataforma, pues, los pasos han quedado un poquito diferentes, ¿verdad? ¿Qué tal? Ya fueron a ver la pestaña progreso. Ya vieron cómo va su progreso del curso en cuanto a las notas. ¿Cuánto es la nota que les aparece? Pasan del 80%. No sé si nos comparte por ahí. Vamos a ver. De nuevo comenzamos en el grupo siempre. Vamos a ver quién está ahora. Ah, bueno. Oviedo dice que no podrá conectarse. No es que no pueda él directamente acceder a la clase, sino que tiene algún inconveniente y por eso, pues, no ha podido conectarse, ¿verdad? Pero los demás, sí, creo que ya en los próximos minutos se van a conectar. Y bien, Cecilia, buenas noches. Bienvenida a la clase. Vamos a comenzar, entonces, con el tema de este día, que se llama la herramienta formulario. La herramienta formulario es bien importante dentro de lo que es el programa de Excel. El objetivo de esta lección es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de bases de datos. Dice que este es un ejemplo de un formulario en el que, bueno, la hoja, pues, no tiene nombre porque dice hoja 1, ¿verdad? En el que se colocan todo este tipo de encabezados. Y estos son los botones que disponen los formularios para crear nuevo registro, para eliminar un registro, para buscar anteriores o siguientes en base a criterios o cerrar. Dice que esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana, deberás habilitarla y tener un entorno. Ese entorno, pues, tienen que ser los encabezados de tabla o de una base de datos. Antes de continuar, quiero preguntarles, hicimos el día de ayer este laboratorio. Yo creería que no. No, no lo hicimos. Bueno, entonces lo vamos a resolver en este momento porque fíjense que revisándolo, este laboratorio no tiene nada del tema de formularios. Únicamente tiene del tema de los filtros, que es lo que trabajamos ayer. Entonces lo vamos a resolver en este momento para que ya nos quede resuelto. Y luego comenzamos con el tema de los formularios, porque lo acabo de estar revisando y me di cuenta de que no tenía nada de los formularios. Entonces, pero para llevar el orden en esta cinta, pues lo dejé para el día de ahora que correspondía a la segunda clase, pero no tiene nada de este tema. Entonces lo vamos a resolver. Dice, este es el primer laboratorio de la tercera sección. Igual tenemos tres laboratorios, el que nos corresponde el día de mañana miércoles, que es con el tema de la serie de relleno, y el del día jueves, porque esta semana hasta jueves llegamos, ¿verdad? Entonces salimos bien con los laboratorios. Este dice cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera específica. Pues esto es, ¿verdad? La herramienta de ordenar y buscar, que viene siendo la herramienta del filtro. Ordenar y buscar. Dice, número dos, de qué manera podemos activar la herramienta de filtros en Excel. Excel, en esta tenemos que realizar el proceso de, en la pestaña inicio, en el grupo modificar. Aquí se han equivocado porque dice pestaña insertar, y en la pestaña insertar, fíjense que no se encuentra. Voy a abrir la ventana de Excel para que veamos, y esto se encuentra en la pestaña inicio, en el grupo de herramientas de edición, o en la pestaña datos, como lo veíamos el día de ayer en el video, que aquí en ordenar y filtrar, pues aquí se encuentra el icono de filtro. Pero en insertar, que es el otro, la otra opción que ahí aparece, pues en realidad no está, ¿verdad? Entonces ahí pues está un poquito equivocado esto de pestaña insertar, solo está en la pestaña inicio, en el grupo de modificar, o en la pestaña datos, en grupo de tablas y comandos. Aquí dice pestaña insertar, pestaña insertar, en ninguna de esas, está solo en la pestaña inicio o pestaña datos. También en el video escuchamos que él comenta, ¿verdad? Que con la tecla control shift y la letra L, se activa lo que es el comando de filtro. Dice, ¿cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? Esto requiere que, tiene que ver mucho con la configuración que uno tiene de su teclado, ¿verdad? Pero esa es la opción que él nos da en el video. Y la número cuatro dice, ¿cuál es considerado el orden ascendente? Pues el orden ascendente puede ser de menor a mayor, ¿verdad? O de la A a la Z. Entonces, aquí puede ser la 2, de orden ascendente. Aquí puede ser la 2, ¿verdad? O puede ser también la 4 que dice, bueno, la 4 no, porque es de la Z a la A, y solo nos dice orden ascendente. Entonces, tiene que ser la número 2, ¿verdad? O de menor a mayor. Vamos a ver las respuestas para no tener duda. Vamos a ver. Ah, entonces es la 2 y la 3. Sería en ese caso, ¿verdad? Ya que es de menor a mayor también. Cubre ahí de menor a mayor. Aquí es la 3, miren. Y aquí, como le dije, es la, perdón, aquí es la 1 y en esta también es la número 1, ¿verdad? Entonces, así lo resolvemos. Y podemos pasar al tema, al video de este día, ya que estamos con la herramienta formulario y en ese laboratorio, pues, no teníamos nada, nada que preguntara de este tema, ¿verdad? Ahora, esta plantilla, la plantilla para este día, yo ya la descargué y es, perdón, esta, ya viene aquí con el ícono de formulario y todo, pero vamos a ver el video y después vamos a comenzar la práctica en donde lo voy a eliminar, lo voy a agregar y vamos a hacer otro ejemplo para que nosotros veamos que no solo con los encabezados que copiemos o que primero tenemos que hacer una tabla, lo podemos realizar. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso, voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe. Personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte. Barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí. Todos los comandos. Le damos clic aquí. Esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo. Y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F. Ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético el formulario. Llegamos a la FOR, FOR, vamos a ir más abajo y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente. Ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora, le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. Vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que por cierto este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área le vamos a dar clic aquí donde dice formulario. y listo. Ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. Abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019 por ejemplo vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1 por ejemplo zona centro cantidad supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares y le damos enter y observe como automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila en todo caso y luego lo va a introducir en la segunda el segundo registro ahora esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores no solo para poder introducirlos a nuestra base si yo me voy con la las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta puedo ir a visualizar el registro 1 el registro 2 etc y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta sino el vendedor 5 observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter automáticamente se va a cambiar cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro de esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible te veo en el próximo video bueno ahí está el video de cómo vamos a utilizar la herramienta formulario aquí está la plantilla que tenemos que descargar para trabajar esta herramienta miren y este si ustedes se fijan en el video él lo hace utilizando estos encabezados que están en la misma hoja de cálculo él aquí ya los agrega pero viendo ya esta información yo pues tuve que abrir la la hoja del día de ayer que es esta el uso de filtros entonces quiero mostrarle cómo se hace el proceso que debe de realizar cuando usted tiene una hoja en un libro y necesita verdad pasar esa hoja a otro libro ya que esto es uno de los procesos que realizamos mucho dentro de Excel porque muchas veces tenemos información en un libro y necesitamos verdad mandarla a otro libro o duplicar esa hoja para tenerla en ambos libros y por ejemplo esta base de datos que recordando el día de ayer pues tiene vamos a ver 16 mil datos verdad no vamos a llevarla con copiar y pegar es demasiado entonces lo que podemos realizar en Excel mire es un proceso fácil y rápido a través del cual le sacamos una copia a la hoja de cálculo y la movemos hacia otro libro le hacemos clic derecho en la hoja de ese libro seleccionamos la opción que dice mover o copiar en este pequeño cuadro de diálogo que se abre aquí nos va a aparecer todo el listado de hojas que contiene ese libro en este caso pues solo tengo esta hoja que se llama uso de filtros y aquí tengo que tener abierto aquí donde dice mover hojas seleccionadas al libro tengo que tener abierto el libro al cual deseo llevármela pero si no es a ningún libro al que deseo llevármela sino que únicamente deseo sacarla de este libro a un nuevo libro entonces usted elige la opción que dice perdón que dice nuevo libro y inmediatamente esa hoja le aparece en un nuevo libro que se va a llamar pues libro uno pero en este caso yo deseo mover esta hoja a el libro que ya tengo abierto que fue el que trabajamos el día de ayer que se llama herramienta formulario es bien importante que activemos esta casilla de verificación mire crear una copia ya que si no hacemos eso y elegimos un nuevo libro se va a quedar el programa ahí tratando de sacar esa hoja a un nuevo libro y eso le genera al programa pues le genera ahí un cambio verdad que inclusive se ha quedado a veces pues cuando algunos participantes lo hacen y como les digo no activan la casilla de verificación de crear una copia se les queda trabado la computadora el programa específico hasta unos 15 minutos pero es por eso y muchas veces la gente me dice mire no funciona en mi caso se quedó trabado no me pasó la hoja pero es porque no activan la casilla de verificación de crear una copia ahora una vez que ya tenemos el libro seleccionado la hoja y la casilla de verificación le hacemos clic en aceptar y si realizamos el proceso como debe de ser ni siquiera esta hoja que tiene 16 mil datos verdad no se tarda absolutamente nada mire aquí está la hoja ya llamada uso de filtros y aquí y aquí está la plantilla que acabo de descargar de la clase de este día que dice formulario en la cual ya se encuentran los que son los encabezados pues que él nos muestra allí en el video yo voy a eliminar esta hoja para enseñarle cómo crearlos voy a abrir una nueva hoja le voy a cambiar el nombre a esta hoja la voy a llamar formulario y también en esta plantilla que descargamos este día aquí se encuentra ya el ícono de formulario mire vamos a ver aquí está ya el ícono de formulario pero igual voy a hacer el proceso que él realiza para irlo a activar lo que voy a hacer es que lo voy a desactivar estos íconos no se pueden desactivar a través de esta flechita mire en ninguna de ellas dice eliminar verdad no es que se eliminen sino que se se desactivan para que no se muestren en la barra de herramientas de acceso rápido él lo hace a través de la pestaña archivo archivo seleccionamos más y en opciones esa es la forma una de las formas de ir a personalizar la barra de herramientas de acceso rápido que es esta ahora la otra es a través de esta pequeña flechita que se muestra en la opción que dice más comandos mira vamos a llegar a la misma al mismo cuadro de diálogo en el cual tenemos las opciones de excel te lo voy a mostrar archivo más en algunos aquí les va a mostrar de una vez la opción de opciones y aquí estamos en lo mismo ahora la diferencia es que aquí caemos en la primera pestaña que dice general estas opciones de excel tienen general fórmula revisión no recuerdo cuál fue el tema donde nos venimos aquí ya la hemos visto y también en el tema del día de mañana de la serie de relleno no sé si ese tema está mañana o está la validación de datos pero nos hace falta un tema en donde también vamos a trabajar esto y aquí está la opción barra de herramientas de acceso rápido entonces aquí a través de la opción de archivo no caemos a la pestaña barra de herramientas de acceso rápido la tenemos que ir a seleccionar aquí está ya en este panel de acá vamos a ver vamos a ver los íconos que están activos dentro ya de la barra de herramientas de acceso rápido entonces si yo quiero eliminar uno ¿verdad? tengo que venir a quitarlo a través de estos dos botones que dicen agregar y quitar ya no tengo a ver ¿por qué lo sigo viendo todavía acá? porque no le he dado ¿verdad? la opción de aceptar ahora ya no está mire entonces ahora sí puedo hacer el proceso para irlo a agregar los íconos o las opciones que no están en este listado pues entonces tenemos que irnos a hacer el proceso que voy a realizar ahorita barra de herramientas de acceso rápido y él nos mencionaba en el en el video que acá están varias opciones mire acá están las opciones de todos los comandos de los comandos más utilizados el formulario no es de los comandos más utilizados dentro de Excel por lo tanto si usted tiene seleccionado comandos más utilizados no lo va a encontrar en este listado tenemos que elegir comandos o elegimos todos los comandos a donde vamos a encontrar todos o elegir a ver no me agarró elegimos aquí todos los comandos hoy sí este aquí están todos los comandos que tiene el programa Excel verdad ordenado de forma alfabética o venimos a elegir la opción que dice comandos que no están en la cinta de opciones y aquí dice permite usar la lista para elegir grupos y comandos para agregarlos a la barra de herramientas de acceso rápido aquí están entonces nos desplazamos de manera pues algo rápida verdad con la barra de herramientas de acceso rápido hasta la letra F ya que sabemos que la el ícono o la herramienta que buscamos se llama formulario y aquí lo encontramos mire formulario una vez que lo hemos seleccionado le hacemos clic al botón agregar ojo no es que solo lo va a seleccionar no es que solo lo vamos a seleccionar y se va a venir a hacerle clic en aceptar tiene que detenerse hacerle clic aquí al botón agregar y ver que ya aparece en este listado aún no me lo muestra aquí en la barra porque aquí me va a mostrar únicamente los cambios que se he realizado cuando yo ya he hecho clic al botón aceptar aquí está ya mire el ícono de formulario estos íconos los colocamos acá porque no están en ninguna de las opciones de las pestañas de las de las pestañas verdad que tiene el programa no están ninguno de ese ese ícono de formulario por ejemplo no está y entonces pues tenemos la opción de agregarlo acá a la barra de herramientas de acceso rápido ahora que ya lo tenemos vamos a comenzar a crear nuestro formulario lo que hace él es copiar estos encabezados porque la herramienta formulario necesita tener encabezados para poder comenzar a crear un formulario ahora bien a él le aparece muchas veces un mensaje verdad de del formulario y este él nos comenta ahí pues que hay que convertirlo en tabla eso no es así lo único que tenemos que hacer mire en este mensaje es hacerle clic en aceptar y ya nos va a aparecer el formulario pero él no le hace clic en aceptar y convierte esto en una tabla que es tema de la próxima semana de la cuarta sección verdad cuando únicamente pues tenemos que hacerle clic en aceptar y aquí tenemos ya nuestro formulario es pequeño porque únicamente tenemos estos encabezados ahora bien los formularios dentro de Excel se utilizan específicamente para introducir texto verdad para ordenarlo dentro de estas columnas crear una base de datos si es mucho más rápido introducir el texto aquí que estarlo digitando dentro de las celdas ahora bien aquí tiene estos botones que se utilizan para crear un nuevo registro para eliminar registros para buscar dentro de todos los registros que ya tenemos y aquí esta barra nos va a ir se va a ir llenando a medida que nosotros vayamos ingresando datos al formulario por ejemplo voy a comenzar con una fecha así al azar no los datos que tiene la hoja de filtro sino que datos que podemos ir inventando en el momento 12 del 10 del 22 ahora que teclas vamos a utilizar cuando estamos trabajando en el formulario si le hago clic en aceptar en enter perdón que es lo que sucede ya se creó ese registro y yo no había terminado me vengo de nuevo con esta barra verdad lo puedo mover al inicio hacia arriba y vengo y caigo de nuevo en el registro además el formulario nos va a ir indicando cuántos registros llevamos miren entonces lo que tenemos que utilizar dentro de un formulario para ir activando cada uno de estos espacios de los encabezados o para llegar a los estos botones es la tecla tabuladora la tecla tabuladora en su teclado es la que se encuentra arriba de la tecla block mayos verdad ya no le aparece el nombre a esta tecla en teclados un poquito ya viejitos verdad anteriores quizás como del año todavía 2010 o 2005 aparecía la palabra tab tab ahora lo único que aparece son dos flechas una flecha señalando a la izquierda y la otra señalando a la derecha en Microsoft Word pues esa tecla se utiliza verdad para mover el cursor según las tabulaciones que se han configurado y en los formularios de Excel pues esa tecla es la que vamos a utilizar para desplazarnos a excepción de que ya lo tengamos lleno ya hemos terminado como por ejemplo bueno yo voy a escribir nombre a los vendedores vendedor Carlos zona central cantidad 20 total 50 a excepción de que ya habíamos terminado de llenar el formulario entonces presionamos la tecla enter y el formulario se va a limpiar esos datos y me va a aparecer ya lista las casillas en blanco para que yo agregue mi siguiente registro y los datos aquí podemos ver que se van a ir ordenando dentro de nuestra base de datos voy con el siguiente él nos pide ahí verdad que hagamos este un ejemplo de escribir 10 datos pero no vamos a hacer mucho mejor vamos a hacer otro formulario vendedor vamos a ver Moisés zona igual central cantidad 25 total 55 mire nuestra base de datos se va llenando y el formulario va quedando en blanco cada vez que presionamos la tecla enter ahora si nosotros queremos ir al registro mire y modificar desde acá lo podemos hacer no vamos a venir a modificarlo aquí en la base de datos ahora aquí que solo tenemos dos pues es mucho más fácil pero cuando se tiene por ejemplo un formulario en el que se tenga ahora no podemos cambiar a otra hoja ni nada mientras tengamos el formulario abierto pero venir a realizar cambios en este tipo de base de datos o dejemos de pensar en esa de 16 mil pero en una de 500 que se tenga pues ya es bastante información ¿verdad? entonces cuando ya ya cerramos el formulario nos salimos ¿cómo vamos a hacer para volver a entrar? mire lo único que tiene que hacer es colocarse dentro de una celda en la cual ya está el formulario y caemos de nuevo tiene algún registro aquí le hacemos clic en nuevo mire y queremos buscar aquí está mire este es el segundo registro tengo 2 de 2 buscar siguiente no hay buscar en anterior este es el registro 1 quiero cambiar si no vendió 20 vendió 22 ahí me quedan ya el registro 2 doy enter y ahora ya puedo realizar el registro 3 tab aquí mismo le puse oriente cantidad 26 total 60 mire enter podemos agregar lo voy a cerrar podemos agregar otra otra columna dentro de nuestro dentro de nuestra hoja de cálculos y que va a pasar con nuestro formulario cuando usted necesite agregar una columna en una base de datos que ya tenga su formato y que ya los datos están completos pero usted le dicen necesito otros datos aquí pues entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esa columna y a través del ícono o el botón de insertar usted puede venir a seleccionar que es lo que quiere en este caso insertar una columna la otra opción es que una vez que ya la columna esté seleccionada pues a través del menú desplegable del clic derecho insertar porque no vamos a elegir si es fila o columna simplemente porque primero no nos aparece aquí la opción de insertar pero como el programa es inteligente e identifica que lo que yo tengo seleccionado es una columna ¿verdad? él al hacer yo clic en la opción de insertar me va a insertar una columna la columna siempre van a aparecer al lado izquierdo o sea que si yo estoy en la columna F y necesito agregar una después de la antes de la columna F como en este ejemplo ¿verdad? entonces voy a seleccionar la columna F por ejemplo si necesito aquí agregar otra columna antes de la columna B ¿verdad? después de la columna A pero antes de la columna B yo necesito otra porque antes del nombre del vendedor necesito poner un código por ejemplo entonces tengo que seleccionar la columna B y de esta manera me va se van a correr ¿verdad? las columnas y siempre la B me va a quedar libre no se va a alterar el orden de las columnas y entonces en esta necesitamos poner por decir algo el código ¿verdad? o digamos 1, 2, 3, C 1, 2, 3, M por poner un ejemplo 1, 2, 3, M y ahí tenemos ya los códigos ahora ¿qué necesitamos colocar acá antes del total? ah antes de continuar les voy a mostrar que estos cambios ya se agregaron también dentro de nuestro formulario ¿cuáles son los cambios que no se han agregado? esta que aún no tiene nombre entonces no significa que porque ya tengamos un formulario estructurado no vamos a poder modificar nuestra base de datos claro que sí inclusive ¿verdad? podemos agregar celdas a donde se van a tener fórmulas solo que esas celdas dentro del formulario van a estar inhabilitadas ahí no vamos a poder nosotros no se las va a habilitar habilitar con estos espacios para que nosotros podamos modificar solo nos van a aparecer en gris voy a hacer en este momento cantidad dice aquí bueno le vamos a cambiar esto a precio y aquí digamos que le vamos a sacar el IVA entonces en este total vamos a borrar esto y aquí pues vamos a en estas vamos a utilizar fórmulas a esto le vamos a a colocar el formato de contabilidad si queremos le quitamos un decimal o le quitamos los dos o le dejamos uno y aquí pues vamos a hacer la fórmula ¿verdad? para sacarle el IVA a este producto a este precio y en realidad pues no hemos puesto ni el producto ¿verdad? entonces igual E2 por el 13% y aquí tenemos ya la voy a arrastrar para completar y aquí lo que voy a realizar es una suma del precio más el IVA igual lo voy a completar y ahora voy a abrir de nuevo mi formulario miren aquí están ya los registros a donde tenemos el IVA y a donde tenemos el total esos encabezados ya quedan inhabilitados porque poseen fórmulas ¿verdad? y no las vamos a estar realizando desde el formulario voy a un nuevo registro zona oriente precio vamos a ver le vamos a poner 35 miren y automáticamente ¿verdad? se va a ir agregando e incluso va a ir él realizando aquí en nuestra base de datos como podemos ver se van realizando las fórmulas respectivas para que la base se vaya completando y aquí también podemos nosotros movernos ¿verdad? con esta barra de desplazamiento y podemos nosotros ver aquí cuántos registros tenemos como este es el último ¿verdad? entonces buscamos el anterior buscamos el anterior digamos que don Moisés no vendió 25 vendió 23 hacemos ese cambio desde acá y automáticamente pues la fórmula se va a actualizar ¿verdad? este es el registro 3 de 4 el registro 2 de 4 el 1 de 4 y esos son los registros que tenemos fecha código vendedor zona precio IVA ahora cuando activamos aquí los criterios ¿verdad? podemos ver que si se han activado estas estas celdas donde tenemos mire aquí dejamos cerrado ¿verdad? para que no se puedan activar estas celdas estos encabezados donde tenemos esta fórmula y al abrirlo a criterios entonces si en base a criterios pues aquí nosotros podemos nosotros alterar esa fórmula o nosotros poner otras cantidades pero si nosotros estamos trabajando con lo que son fórmulas pues lo ideal es tenerlo cerrado ¿verdad? para evitar que aquí se altere en algún momento los datos ya que si ya estructuramos acá la fórmula pues ya necesitamos nosotros estar realizando ningún cambio a esto dentro de lo que es el formulario no sé si hay alguna duda o pregunta con esto con esta herramienta de formulario si ustedes se fijan ¿verdad? hemos modificado los datos que traíamos que copiamos acá y no necesariamente necesitamos copiarlo ¿verdad? usted puede en una hoja en blanco comenzar a escribir los encabezados que usted necesita ¿verdad? como por ejemplo número ¿verdad? para tener un orden colocamos ahí lo que es el número ¿verdad? aquí ponemos la cantidad aquí podemos poner el producto aquí podemos de nuevo ¿verdad? venir con el precio el IVA en el total y una vez que ya tiene los encabezados que usted va a utilizar para su base de datos ¿verdad? no necesariamente tienen que ser con que lleven o no lo que son fórmulas ¿verdad? no necesariamente en el ejemplo que él hace pues estos no llevan fórmulas yo se los he agregado hace sus encabezados y en ese ni siquiera necesita seleccionarlos todos porque igual siempre le va a generar este mensaje ¿qué es lo que tenemos que hacer? dice para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos haga clic en aceptar ahí nos da la pauta de lo que tenemos que hacer como lista como etiquetas y no como datos no necesitamos utilizarla como datos necesitamos que la herramienta la identifique como encabezados entonces le hacemos clic en aceptar y ahí tenemos nuestro encabezado este hoja 4 que dice aquí es es la hoja ¿verdad? que a esta pues que acabo de agregar no le coloque nombre debería de ser el formulario 2 entonces este es el nombre que le aparece y aquí están de nuevo los botones miren en este momento ¿verdad? estamos con criterios pero como no hay ninguna celda que identifique ya como fórmula pues entonces no vemos ningún cambio y aquí está de nuevo todos los encabezados que tenemos ya en nuestro formulario para ingresar los datos respectivos lo cerramos y aquí tenemos nuestros encabezados no sé si nos quedó claro todo eso tenemos por ahí poco de tiempo ¿verdad? todavía nos quedan alrededor de 15 minutos hoy creo que todo está bien una pregunta dígame cuando porque estaba haciendo igual cuando coloco en fecha porque algunos datos de fecha se alinean a la derecha y otros a la izquierda si ya tienen el formato de fecha todo claro dice Sandra veamos en el caso bueno en mi caso todos están adineados a la derecha aquí en mis celdas todas tienen el formato de fecha ahora bien si usted los escribe directamente veamos 22 del 10 del 2022 la fecha se alinean automáticamente a la derecha no sé porque algunas se le estarán vamos a ver vamos a ver el formato de la fecha larga ahí está el formato de la fecha larga como inicia no también se va a alinear a la derecha pensé que por llevar la palabra sábado se le iba a alinear a la izquierda ahora si le quitamos el formato a general no formato de número tiene que estar en fecha y debería de alineárselo a la siempre a la derecha y no a la izquierda ya que en Excel los formatos de la mayoría personalizados solo el formato de texto tiene que ir alineado a la izquierda ¿qué formato tiene sus celdas cuando usted ingresa fechas? porque por lo menos precisamente tienen fecha no sé ahorita que lo estoy viendo quizás es porque la computadora está en inglés y el formato de la fecha en inglés es diferente al que usamos en el programa podría ser porque el programa tiene está en inglés Excel o el Windows es el que tiene en inglés es todo todo entonces sí entonces es ese formato el que le afecta porque de lo contrario en fecha larga o en fecha corta pues se alinean a la derecha por ser números vamos a ver aquí estaba escribiéndole el nombre a esta otra hoja de formulario formulario 2 ya que hemos hecho dos ejemplos ¿verdad? no sé si alguien tiene otra duda o otra pregunta fíjense que esto de los formularios en realidad casi no se trabajan la gente prefiere ingresar los datos así directamente dentro de la celda ¿verdad? no sé si es por falta de conocimiento o por falta de utilizar esa herramienta pero casi no lo se utilizan pero ya una vez la gente los identifica pues entonces sí ¿verdad? la gente viene a utilizarlos tanto para buscar los registros como para agregarlos y realizar cambios realizar modificaciones ¿verdad? porque por ejemplo para realizar modificaciones como les comentaba en una base de datos ya de 100 en adelante pues es puede utilizar la herramienta para buscar aquí el registro directamente pues eso es todo ¿verdad? en cuanto a la herramienta de formulario que tenemos esta ya no hice el ejemplo de llenar los datos quería mostrarles vamos a ver vamos a aprovechar el tiempo porque hay días que se nos queda un poco cortito vamos a ver qué otro tema tenemos esta semana bueno ya hicimos el laboratorio para los que se conectaron un poquito tarde al inicio hicimos el laboratorio de 3.1 que corresponde al primero de esta semana ¿verdad? porque los temas son únicamente de filtro y entonces no cubrimos los del no entran temas de la herramienta de laboratorio entonces lo realizamos al iniciar los que aún no se habían conectado pues lo pueden resolver ¿verdad? para que vayan al día con lo que son los laboratorios este es el tema de serie de relleno de mañana es un tema bastante interesante en Excel ya que nos ayuda a realizar el trabajo un poco más rápido y luego vamos con la validación de datos que también es súper importante que se utiliza en especial para restringir lo que son el ingreso de datos dentro de las celdas no recuerdo qué día fue pero fue la semana pasada que tuvimos el tema acerca de lo que son las funciones se recuerdan que trabajamos funciones de texto pero no tenemos espacio por ahí donde trabajar lo que son funciones de fecha y estas son también bien importantes vamos a ver funciones de fecha le voy a colocar a esta hoja verdad y ese día pues ya no pude darle esas otras funciones ya que pues el tiempo cuando trabajamos con las funciones es bastante corto pero hoy que nos han quedado unos 10 minutos que rápido se van quiero mostrarle lo que son las funciones la categoría de funciones de fecha ya que son un poco los temas que solo un día tenemos acá en este temario para trabajar con la fecha para trabajar con las funciones y las funciones en Excel pues se utilizan bastante así como lo vimos ese día viernes creo que fue que teníamos las funciones de texto pues aquí tenemos también los que son las funciones de fecha y hora miren hay muchas funciones acá pero hay una bastante útiles como por ejemplo la función igual ahora miren que hace esta función dice que devuelve la fecha y la hora actuales en los documentos esta función no tiene mayor argumento que colocar un paréntesis así en blanco sin nada en su interior miren y le va a mantener la fecha y la hora actuales en ese documento siempre que usted lo abra claro la hora y fecha conforme a su equipo verdad conforme si su equipo lo tiene adelantado o atrasado pues así le va a aparecer porque esto va unido con lo que es la hora del sistema de la computadora entonces este si usted lo cierra y lo abre cada mes este archivo ahí va a tener la hora y la fecha actuales en el momento que usted lo abre entonces esta es la función ahora ahora la función hoy mire hay otra función que únicamente se llama hoy estas funciones llevan igual un paréntesis en nada en su interior esta función únicamente le va a devolver la fecha igual verdad usted lo lo guarda este libro y lo abre posteriormente en algunos días y usted va a ver que la fecha y la hora pues siempre se van a actualizar vamos a ver me voy a quedar con la función hoy verdad únicamente la de la función para que únicamente se nos muestre la fecha veamos otras funciones de fecha y hora esta función días 360 dice que calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días por ejemplo mire vamos a hacer medio aquí un ejemplo una fecha por ejemplo de ingreso vamos a hacer esto más grande y aquí una fecha de salida y necesitamos tener un aproximado de total de días entonces aquí vamos a colocar una fecha por ejemplo de ingreso 10 digamos del 10 del año 2000 necesitamos una fecha de salida 30 de noviembre del año 21 cuántos días aproximados hay en esta fecha en estos 21 años mire entonces estas funciones de fecha y hora son las que se utilizan para eso mire tenemos esta dice días 360 lo único que esta se basa en los años de 360 60 días 12 meses cada uno de 30 días sabemos que hay meses de 31 días y sabemos pues que febrero no tiene 30 días pero esto es más o menos un cálculo verdad porque nos imaginamos a contar aquí a ir a revisar qué año fue bisiesto en estos 21 años qué año febrero cayó de 28 qué año tuvo 29 días verdad entonces esta función pues nos devuelve un aproximado primero tenemos que agregar la fecha inicial punto y coma y posteriormente colocamos la fecha final estas funciones que dicen método mire al colocar el punto y coma después del segundo argumento le permite elegir qué método va a utilizar dice la fecha de inicio y finalización se aproximan a los meses de 30 días mediante el método de Estados Unidos y esta otra dice que la fecha de comienzo y fin que tienen lugar el día 31 de un mes equivale al 30 de un mismo mes pues la verdad es que los dos métodos casi son lo mismo que tienen lugar que tienen lugar el 31 de un mes equivalen a 30 del mismo mes vamos a elegir este método europeo y también lo podemos dejar sin un método mire solo cerramos el paréntesis no es obligación agregar un método y dice que hay un aproximado aquí de días de 7610 días voy a hacer el ejemplo aquí si usted se fija se corrió la fecha verdad ya no es 30 sino que es el primero pero quiero que tenga la misma fecha aquí se va a correr a 11 pero quiero hacerlo con la misma fecha mire con la función días 360 sin un método nos aparecen esos 7000 vamos a elegir ahora un método días 360 de nuevo fecha de inicio punto y coma pero aquí se cambió del año 12 ya lo vamos a ir a modificar fecha de de fin verdad fecha de salida punto y coma y ahora voy a elegir el método europeo mire 7640 o sea son más días si elegimos el método europeo o si no elegimos un A pero aquí tenemos que cambiarlo porque aquí es del mes 11 ahí está mire entonces corrigiendo verdad que se me había agregado aquí un mes por eso me salían 30 días más porque decía 7640 con método o sin método lo mismo nos va a dar lo puedo arrastrar de nuevo solo que voy a volver a corregir que sea la misma fecha para elegir vamos a ver a copiar y pegar ahí tenemos voy con el tercer método igual días 360 fecha de entrada fecha de salida si ponemos el punto y coma hoy nos falta el método de Estados Unidos mire lo mismo nos da no hay ninguna variante ahora hay funciones que si le van a dar con estas mismas fechas otra cantidad si son las funciones hay una de estas funciones que el número laboral es completo entre dos fechas con parámetros de fin de semana personalizado en esta en esta función que se llama días lab INTL significa de que usted va a elegir el día de vacaciones que la persona o el empleado pues descansaba eligiendo uno o dos o tres días se lo voy a mostrar aquí de manera un poquito rápida porque ya estamos con el tiempo verdad 30 del 11 aquí está igual como se llamaba esta función no recuerdo como iniciaba cuál es esta se me fue fecha y hora acá siempre con días aquí está días día esta mire entonces siempre vamos a colocar la fecha inicial la fecha final punto y coma y aquí está estos parámetros mire qué día descansaba la persona del 1 al 7 si esta persona tenía dos días de descanso del 7 en adelante qué día otro descansó por ejemplo pongámosle que esta persona pues descansaba sábado y domingo entonces vamos a agregar aquí el número 1 que indica que sábado y domingo si esta persona descansaba domingo y lunes va a agregar el número 2 si esta persona trabajaba o descansaba solo el viernes va a elegir el número 16 este número representa los días de descanso de esa persona mire agrego entonces el número 1 y el total de días trabajados ahora si es completamente diferente porque aquí ya son solo los días laborados no incluyendo los días que descansó hay así varias funciones verdad aquí de igual mire esta devuelve un número de serie de la fecha antes o después de un número especificado todo este grupo de funciones son para eso días lab días días lab días 360 esta día se utiliza para obtener qué día de la semana fue en una determinada fecha y así hay otras funciones que se utilizan aquí verdad cuando se trabajan con lo que son fechas tal y como su categoría lo dice terminamos la clase de este día verdad se nos acabó el tiempo agradecerle verdad por estar ahí conectados a esta hora su participación y recordarle siempre que vayan desarrollando los laboratorios como les mencioné este día pues lo hicimos temprano verdad ya que era de los temas del día de ayer y mañana pues continuamos con la tercera sección de clases muchísimas gracias a todos que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y si Dios nos lo permite nos conectamos el día de mañana buenas noches besos y feliz descanso